Aún lo puedo aprender, porque esta gente lo tiene a comer. Aún lo puedo aprender, porque esta gente lo tiene a comer. Aún lo puedo aprender, porque esta gente lo tiene a comer. Aún lo puedo aprender, porque esta gente lo tiene a comer. Aún lo puedo aprender, porque esta gente lo tiene a comer. Aún lo puedo aprender, porque esta gente lo tiene a comer. Aún lo puedo aprender.